Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país, ya queda claro que el resto se va de fiado en el déficit que financia el Ministerio de Hacienda. En esta ocasión tengo el placer de presentar con ustedes a un economista que yo admiro mucho, a don Roger Madrigal, que es el economista principal del Banco Central. Dicho así como en el lenguaje más coloquial, es el jefe de todos los economistas del Banco Central. Y con él hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con don Roger y conmigo. Primero, quiero preguntarles, no solo en los bancos centrales, sino en los principales organismos internacionales, existe la figura del economista principal, pero que yo sepa en el mundo hay un solo economista principal que puede reparar un carro. Don Roger Madrigal, ¿por qué, don Roger, además de ser un economista profesional, usted puede reparar un carro? Yo sé que usted puede hacer algunas otras cosas inusuales en la profesión, pero cuéntenos eso. Entre todo me tomo desprevenido con la pregunta. Es algo fortuito, en mi época de juventud, hace ya muchos años, aprendí mecánica automotriz como oficio. Y entonces, es algo que aprendí en una época de mi vida y me ha sido de mucha utilidad. Claro, y además, sin meternos en ese tema, me parece que es muy consonante con la idea de los alemanes de educación dual. A mí, no me lo está preguntando, pero yo medio aprendía, medio sé cocinar un huevo duro y sé hacer un café. Y sé poner la lavadora, pero más o menos ahí se limitan las cosas que no son de la profesión. De manera que ese aspecto... ¿A qué escuela primaria fue, don Roger? Claudio González Rucabado. ¿Qué queda? Era, no tenía un... no era fijo, era la famosa Ricardo Jiménez que queda ahí. Ah, sí, ahora sí. Y era, cuando era mujer, era Ricardo Jiménez, cuando era hombre, era Claudio González Rucabado. Que tiene una... esas cosas curiosas de la vida, Claudio González Rucabado, la escuela primaria en la que estoy, no tuve preescolar. Luego, la vida da muchas vueltas, iría a Ohio State University y el profesor consejero fue don Claudio González Vega, un nieto de Claudio González Rucabado. Qué mundo más pequeño. Podríamos hablar un poco sobre la secundaria y sobre Ohio, pero el tiempo es un canalla y entonces vamos a irnos a algo más pedestre. ¿Qué es la inflación? La inflación se entiende como un aumento generalizado y sostenido en los precios. ¿Y eso es bueno o es malo o todo lo contrario? Bueno, como es un incremento en los precios, es una reducción del poder de compra de las personas, en general, digamos, de los consumidores. La inflación tiene el efecto de reducirle la capacidad de consumo que las personas tienen. Hay una institución cuya ley fundamental dice que su primer objetivo es, en lo posible, ponerle un freno o mediatizar a la inflación. ¿Cuál es esa? No la hay exactamente, debería ser el Banco Central. El Banco Central, como tiene redactado en su artículo 2, cuáles son sus objetivos, ahí hay un pequeño detalle técnico que no cumple con lo que se denomina la regla de Timbergen. Pero el Banco Central dice en su artículo 2, que es como sus objetivos primarios, serán la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y garantizar la libre conversión del colón. Por estabilidad interna, lo que se entiende es inflación baja y estable, externa, prevenir una crisis de balanza de pagos. Entonces, en términos de la gente del Banco Central es que el déficit de cuenta corriente sea financiable con capital de mediano y largo plazo. Y la conversión del colón es que en Costa Rica pueden circular distintas monedas y que el banco no va a oponerse a eso. Y entonces, por lo tanto, se pueden hacer transacciones en moneda extranjera, tanto introducir otras monedas, como dólares, como la misma forma, sacar un dinero de Costa Rica. ¿Qué es este concepto de metas de inflación? Porque usted, en algún momento, cuando se marchó de San José y fue a Columbus, Ohio, tenía como meta graduarse en economía y otras cosas más. Pero, ¿qué es eso de metas de inflación? Sí, la idea primaria es que la inflación es un fenómeno monetario. Es una idea que viene desde los años 60, algo así, por Milton Friedman. Él decía que la inflación es un fenómeno monetario en todo momento y en todo lugar. Luego lo corrigieron y le dicen que no es en todo momento, pero sí en todo lugar, porque en corto plazo hay rosanfotas. Entonces, la idea es que, como la inflación es un fenómeno monetario, entonces, ¿qué causa la inflación? La inflación lo que la causa es un crecimiento de los medios de pago más allá de la cantidad de medios de pago que la población quiere tener. Y, ¿quién es el que crea medios de pago? Los bancos centrales. Entonces, se ha visto muy natural que el que se ha encargado de controlar la inflación sean los bancos centrales. Si es el que está creando o destruyendo dinero en la economía, entonces, se le da al banco central la responsabilidad de tener en control la inflación. En principio, pareciera ser el único ente que tiene esa capacidad, porque si el principio, la génesis de la inflación es monetaria y lo monetario sale del banco central a la creación de dinero, entonces, esa es una responsabilidad del banco central. Y, bueno, meta de la inflación, entonces, se dice que hubo mucha confusión en alguna época de qué podían hacer los bancos centrales y modernamente hay toda una corriente de los años 90 hacia hoy, en que los bancos centrales, su principal objetivo es comprometerse a un nivel bajo y estable de inflación, es decir, un número explícito, visible, entonces, decir, el compromiso es, me comprometo que la inflación sea en el próximo horizonte temporal, tiene que ser uno, dos años, tres años, lo que sea, de que no sea mayor de 3% o mayor de 4%. Entonces, es el compromiso del banco central con un número explícito, conocido por la población, en un horizonte temporal, de cuál es la inflación que la economía experimentará. Ahora, hay una pregunta complicada, ¿por qué el banco central no se compromete a que el crecimiento de la producción sea del 7% estable o por qué el banco central no se compromete en que la violencia en Costa Rica decrezca de manera sostenida o que la promoción en bachillerato aumente de manera importante? ¿Por qué no se compromete? Bueno, el TECO fue todavía una mejor, ¿verdad? En una época se pensaba que los bancos centrales eran todopoderosos y se le asignaban una gran cantidad de objetivos y entre los objetivos uno podía ponerle ahí que clasifique para todos los mundiales, podría ser una meta del banco central. Aquí es donde digo lo que hablaban antes de la regla de Timbergen, lo que se dice es que si usted tiene N objetivos de política, tiene que tener N objetivos muy importantes, independientes, para lograr esos objetivos de política. Donde dijo N, imaginemos que dijo 4. Sí, sí, si tiene 4 objetivos de política, entonces tiene que tener 4 instrumentos de política independientes. Y entonces ahí es donde entra el problema de a ver si los podemos encontrar, esos 4 objetivos. Entonces uno puede pensar, perdón, esos 4 instrumentos, ¿cuáles son los instrumentos del banco central? Entonces en materia de crecimiento, primero hay que entender qué es el crecimiento, primero, como dijimos, hay que entender qué es la inflación, si es un fenómeno monetario, que el crecimiento, ¿de qué depende del crecimiento? El crecimiento depende de la cantidad y calidad de los recursos que se tengan, depende de la tecnología, de algo muy, muy importante, que a veces los solos llamamos, que son las instituciones. Instituciones definidas en un sentido sociológico, como regla, conjunto de reglas para dirimir un conflicto, una fricción que exista. Entonces el banco central, digamos, no tiene, tiene ligeramente en uno, en instituciones tiene uno, con promover condiciones de estabilidad macroeconómica, que son condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr crecimiento. Entonces ni la cantidad y calidad de los factores de la producción, ni la tecnología, ¿verdad? Son cosas que el banco central puede, tiene instrumentos para eso. Entonces se puede poner los objetivos, pero si no le pone, no le da los instrumentos, entonces no lo va a lograr. Los instrumentos que tiene el banco central son monetarios, entonces lo que es relacionado con lo monetario es la inflación. Entonces para eso está, digamos, si existe una debida correspondencia entre los objetivos y los instrumentos del banco central. Claro, y aquí hay un tema, de alguna manera cada país tiene su legislación y sus aspectos, pero si yo no entiendo mal el banco central de Nueva Zelanda, si el presidente del banco central, que posiblemente se llama gobernador, pone una meta y no la cumple, tiene que ir al parlamento, más o menos a presentar su renuncia, o a explicar muy bien por qué no se logró. No, de manera que es muy importante esa disciplina, porque con frecuencia los políticos, y la frase típica es, prometen una maquinita de coser y una vaquita en cada hogar, pero después de que son electos, ni la vaquita ni la maquinita de coser. Aparecen, pero no pasa nada, porque dentro de cuatro años el siguiente que va a ser electo va a prometer lo mismo y tampoco va a cumplir. O promete más. Tal vez sí, pero los bancos centrales como que son más cumplidores, por lo menos en época reciente. Vamos a avanzar un poquito de, digamos de, hay una serie de características que tienen los regímenes de metas de inflación, pero no quiero caer en eso a menos que usted me pregunte, pero uno de ellos es la rendición de cuentas. Hay algo, todo lo que llaman una parafinalia ligada al diseño de un régimen de metas de inflación, y uno de ellos es la rendición de cuentas. En Costa Rica existe, la gente no lo sabe, pero existe. Hay una modificación a la ley del banco, no hace mucho tiempo, el artículo 29 de la ley orgánica del Banco Central, tiene tal vez unos cinco o seis años de esa reforma, en que en el mes de marzo, el Banco Central tiene que presentar un informe a la Asamblea Legislativa, y el presidente, si lo convocan, tiene que ir, además la ley dice, interesante en la reacción de la ley, tiene que ir a defender el informe. Y lo que usted me dice en Nueva Zelanda, es parecido a lo que dijo, pero no es exactamente. En Nueva Zelanda lo que existe es, hay un compromiso del jerarca de la entidad sobre la meta de inflación. ¿Cuál es la meta de inflación? Si hay un desvío y no lo alcanza, entonces él tiene que ir al Congreso a explicar por qué el desvío, qué hizo o qué va a hacer para que se corrija, y qué responsabilidad tuvo en eso. Y nosotros, don Roger, explicaremos eso y otras cosas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar. Bienvenidos los que apenas se encienden a Canal UCR. Continuamos conversando con el economista principal del Banco Central, don Roger Madrigal, quien nos estaba explicando cómo es que en la realidad se cumple la regla, la parte, llamémosle, operativa, política, de la regla de metas de inflación en Nueva Zelanda. Sí, lo que estábamos conversando es que hay un compromiso formal, ya dijimos, hay un número específico de inflación de tres en tal periodo y que el banco utilizará todos sus instrumentos de política para lograr ese objetivo. Pero puede ser que no, la inflación depende de factores monetarios y de otros factores. En el caso de Costa Rica, si pasar en algún momento, como ya ocurrió en el pasado, que el precio del petróleo se va a 150 dólares al barril, eso tarde o temprano nos va a golpear y habrá un incremento de precios y podrá verse durante cierto tiempo como un aumento de la inflación. Si hay un desvío de la meta, en este caso el gobernador tiene la obligación, como decía, de ir a explicar qué pasó, por qué se desvió, qué hizo o cómo lo va a corregir. Si no es lo suficientemente convincente ante el Parlamento de lo que hizo por salirse del compromiso que tenía, entonces eso podría ser causa de remoción. Entonces es muy fuerte en el sentido, digamos un avance en el sentido institucional, o sea del conjunto de reglas con que la sociedad funciona porque le está diciendo oye señor, usted básicamente no está haciendo bien su trabajo y como no lo está haciendo bien vamos a buscar a otra persona. Exactamente. Entonces, bueno, en Costa Rica no hemos llegado a tanto, pero sí existe, como le digo, una reforma relativamente reciente, ahora vamos, seis años, una cosa así, de ir a la asamblea legislativa, se presenta un informe, se publica en el sitio web del banco, la asamblea lo recibe, solo como en dos o tres oportunidades creo que ha llamado al presidente del banco para explicar y se dan las explicaciones del caso. Lo que ocurre es que en los últimos años el banco ha cumplido, entonces no se observa, digamos que haya mayor conflicto por ese sentido. El problema es cuando hay el incumplimiento. Ahora, don Roger, ya que hablábamos de Columbus y de su tesis doctoral, no estoy yo para contarlo, pero voy a ser indiscreto, voy a decir que fue precisamente el tema de metas de inflación, pero curiosamente, pese a que tenemos muchos años de conocernos, nunca lo he invitado al programa a hablar de metas de inflación, pero este año lo invité. ¿A usted se le ocurre por qué puede haber sido que algo que ocurrió este año llevó a esta invitación? Sí, sí, formalmente, este año con la promovulación del programa macroeconómico del Banco Central, programa macroeconómico 2018-2019, el Banco Central hizo el anuncio formal, ahora sí, ya formalmente, la Junta de Directivas expresó que es algo en lo que ha venido mejorando el banco, que hace comunicados sobre cuáles son los regímenes, ya sea monetario o cambiario, que hay en el país, esa costumbre no se tenía en el pasado en Costa Rica, entonces el banco adoptó formalmente un régimen de metas de inflación a partir del 1 de febrero de este año. Es importante que lo haya hecho, creo que hemos dado, si las amigas y amigos están juntando datitos para concluir, yo creo que les hemos, hay algunas ideas al respecto, pero formalícenos. Sí, claro, porque lo que está haciendo el banco es reafirma el compromiso, reafirma el compromiso de que el Banco Central se va a seguir comportando como un banco central cuyo principal objetivo es la estabilidad macroeconómica. ¿Y por qué, si yo soy un ama de casa o si yo soy un señor que vive en zona rural y tiene cinco hijos, por qué es importante para cualquiera de ellos dos que el Banco Central cumpla con la meta de inflación? Porque si la meta de inflación es un número bajo y estable, eso es que relativamente se le mantiene el poder de compra a las personas, sobre todo a los grupos de ingresos bajos y fijos. Entonces, la inflación hace estragos en dos dimensiones que son muy importantes usualmente para los economistas. Una, que es la que estamos hablando en términos de equidad, la inflación tiende a golpear con más fuerza a los grupos, lo repito, ingresos fijos y bajos, lo que la gente conoce, entre comillas, como los pobres. Y en términos de eficiencia, la inflación distorsiona la asignación de recursos. Entonces, es un país que tiene problemas de crecimiento, etcétera. Entonces, la estabilidad macroeconómica es una condición primero para crecer, para ser más eficientes y luego, desde el punto de vista de una preocupación seria en Costa Rica que ahí es el problema de la equidad. Entonces, por temas de equidad, tener una inflación baja es una política en favor de los grupos de menores ingresos. Y esto me parece muy importante porque la gente podría pensar que el Banco Central son ustedes, unos señores de saco y corbata, que se preocupan por algunas cosas formales y que están allá muy lejos y que no se preocupan por lo que le pasa a la gente. Y aquí más bien se da otra cosa muy curiosa. De alguna manera, aunque formalmente no hay una equivalencia, la inflación se parece a un impuesto. Es un impuesto. no tiene la característica de que todos los impuestos son acordados por el Parlamento y este no es acordado por el Parlamento. Eso sería todavía más perverso porque en vez de que sea un impuesto aprobado por 57 personas que fueron de elección popular, es un impuesto aprobado por 7 personas que no fueron sometidas a la elección popular. Entonces, por eso tiene, desde más de un punto de vista, es muy perversa la inflación. Claro, y además, una de las cosas que llama la atención es que uno encuentra grupos que se manifiestan y hacen paros y no van a trabajar para que no aumenten los impuestos, pero nadie hace paro para que la inflación no suba o nadie hace fiesta porque la inflación y la inflación en Costa Rica en los últimos años, digamos, en los últimos 5 años en promedio debe haber andado por ahí del 1%, no importa el dato si es exacto o no y nadie ni le puso una estrellita en la frente al presidente del Banco Central ni hizo fiesta y eso llama la atención. ¿Por qué la gente no...? Le voy a dar un dato en la inflación del mes de abril muy probablemente sea una inflación igual, baja, entonces en términos interanuales la inflación al mes de abril estará por debajo del 3%, entonces si nosotros vemos tenemos 39 meses, ya sería el 39o mes consecutivos que tenemos inflaciones de 4% o menos. un periodo similar de similar duración de 39 meses con inflación de 4% o menos lo tuvo la economía costarricense entre 1964 y 1967. O sea, hay muchas personas, hay personas que son de 50 años o menos que nunca, nunca en su vida han vivido una estabilidad en los precios internos como se ha vivido en los últimos meses. Como les decía, la inflación hace estragos, parte de lo que ocurre, digamos, el desorden de la remuneración del sector público, ¿por qué era lo que ocurría? El gobierno no podía mantener los salarios reales, entonces los sindicatos fuertes, los que podían protestar, entonces lograban, entonces reconozcame un porcentaje más a la base, reconozcame antigüedad, reconozcame prohibición y es donde se da la distorsión y así podemos ver en una serie de las distorsiones que tiene la economía costarricense que algunas de esas distorsiones se exacerbaron en los años 80 y 90 en épocas de alta inflación. Y a mí me parece, y no sé si usted comparte su opinión, de que en este sentido de este orden y esta disciplina del Banco Central le está aportando al país, aunque tal vez no se le reconozca mucho, porque de nuevo hay una cierta visión y por cierto, el saco y la corbata, los dos andamos con saco y corbata de manera que no es un pecado, pero hay una percepción de que ustedes en el Banco Central son gente lejana y preocupada por otras cosas. No, puede haber todo tipo de personas, no sé, pero le puedo decir particularmente que no, que en la división económica esos temas de la inflación, de el poder adquisitivo, de las distorsiones que causan, problemas de equidad causados por inflaciones altas, etcétera, son problemas de todos los días y no hay nada más cercano a la realidad que en general la población costarricense. No hay nada de lejano. cuando usted en Columbus, Ohio, escribía su tesis doctoral, se le ocurrió que algún día usted iba a ser el líder de los economistas de la institución en el momento de adoptar como medida real de política lo que usted en ecuaciones y en cosas relativamente complejas estaba planteando. No, la verdad que no. La realidad costarricense monetaria es muy compleja. Venimos de una época de la crisis de los 80 en términos de inflación algo muy lamentable. Costa Rica por muchos años, a Costa Rica tal vez la gente no la conoce por muchos años, Costa Rica era la segunda economía más inflacionaria de Latinoamérica. A esa apareció una hiperinflación en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en algún país y esas eran mucho más altas. Pero la de Costa Rica era la del segundo lugar. El subcampeón. Exactamente. Y llegué en una época en que el mundo ya había resuelto el problema de la inflación y Costa Rica seguía teniendo inflaciones de dos dígitos. Llevé un curso con un profesor Houston Maculow que está en el tribunal de la tesis en que nos puso en que nos puso a leer un artículo de William Poole y en el contexto de los años 70 era de cómo un banco central debía usar los instrumentos de política monetaria para lograr el crecimiento, lo cual es una idea como errónea. Pero yo tomé esa idea y la pregunta es muy parecida, nada más cambiamos cómo un banco central debía usar los instrumentos de política monetaria para lograr no un objetivo de pleno empleo sino un objetivo de inflación que es lo que hacen los bancos centrales y me encontré en esa época que había todo era naciente en esa época un conjunto de literatura de metas de inflación. O sea, yo cuando empecé a escribir sobre eso no sabía que ya el término se estaba acuñando en esos momentos como metas de inflación eso fue en mediados de los años 90 más adelante ya vendría toda la literatura y demás mucho más formalmente. Pues este es un tema que es muy que le ha dado mucho seguimiento a Klaus Schmidt-Hebel que es un economista fue economista principal de un organismo internacional muy famoso en París y que fue funcionario del Banco Mundial y que tiene una esposa e hija de los estadounidenses pero iba a citar algo de William Poole pero lo que tengo que citar ahora es invitar a las amigas y amigos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias o en otros de su escogencia nos acompañen y quédense con Canal UCR donde con los impuestos que ustedes pagan hacemos la televisión que ustedes se merecen. Gracias, Tom. en el próximo video. Gracias, Tom. Gracias, Tom. Gracias, Tom. Gracias por ver el video.